Esperaré una razón, esperaré la solución Y volveré un día en el mar Y volveré para volar Junto a tus ojos de estrellas Entre papeles que no firmé Y noches en que te amé Recorreré junto a tus piernas Los días que pasaré Sin darme cuenta Y buscaré una razón Y buscaré la solución Y te tendré un día en el mar Y te tendré para volar Y cerraremos todas las puertas Entre el presente de la razón Y las estrellas Recorreré junto a tus piernas Los días que pasaré Sin darme cuenta Junto a tus ojos de estrellas Entre papeles que no firmé Y noches en que te amé Recorreré junto a tus piernas Los días que pasaré Sin darme cuenta Sin darme cuenta Y sair de la lawsuits que talenten Sonido de la בא�ma Gracias.